Y como es la mujer que usted soñaba Mujer que mi fantasía creó y solo en mis sueños vivió Divina mujer que supo mi amor encender y nunca mis ansias calmó En voz de mi quimera pasé la vida entera Aquella mujer que su fantasía creó podría en sus brazos caer Si aquel ideal lograse un milagro de amor volverlo de carne mortal Por eso al conocerte hoy tiemblo de inquietud Quisiera saber si aquel ideal eres tú, divina mujer No te enfades ni por nadie ni por nada Porque es un frío el que se enfada Hoy se debe de tomar la vida en broma Y ya va listo, ¿quién no la toma? La mujer ha de tomar como remedio De lo bueno y de lo malo en la miplín Tomar la vida en serio es una tontería Hay que gozarla y hay que vivir Tomar la vida en serio es una tontería No es un misterio, hay que vivir Si bien se ha de mirar Si bien se ha de mirar, tiene razón Porque no es de soñar si es lo mejor Con este movimiento, pues te ahorrasar carbón Da la calefacción Tomar la vida en serio es una tontería Hay que gozarla y hay que vivir Tomar la vida en serio es una tontería No es un misterio, hay que vivir Si bien se ha de mirar, tiene razón Porque no te soñar si es lo mejor Con este movimiento, pues te ahorrasar carbón Da la calefacción Tomar la vida en serio es una tontería Hay que gozarla y hay que vivir Tomar la vida en serio es una tontería No es un misterio, hay que vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!